Muy buenas, hoy toca un cortito juego de terror. El sueño de Ethan es convertirse en cazador de demonios. Un día el profesor Gabriel Blackwood le pide que entre en un apartamento para llevarse un libro de hechizos. Lo que Ethan no sabe es que en el edificio reside un demonio. Vamos con Apartment 1406. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Me llamo Ethan Blake y soy ayudante de Gabriel Blackwood, pero mi mayor sueño es cazar demonios. El profesor Gabriel Blackwood es un experimentado cazador de demonios que me insiste constantemente en que necesito adquirir habilidades adicionales antes de estar listo para unirme a él en la lucha contra las fuerzas oscuras. Los sueños pueden surgir en los momentos menos esperados y en mi caso sucedió junto con la llamada telefónica del profesor Gabriel Blackwood. Ten cuidado con lo que deseas. Maldición. Espero que el ascensor funcione. A ver. Por detrás nada. Esto supongo que no podré salir. No. Me imagino que no. Sube las escaleras y encuentro el apartamento 1406. Ah, ya empezamos. Acabamos de empezar. Y ya estamos con la sombra. Y eso es como... alguien me ha lanzado una silla y la puedo lanzar yo sí está se ve la pantalla como si lo estuviéramos viendo a través de un vídeo como si esto que estamos haciendo estuviera grabado el shift izquierdo para correr no para ejecutar sino para correr empezamos con la sombra ahí estaba creo que ese es el que vimos la sombra que vimos abajo objetivo actualizado y al apartamento 1.406 está ahí antes de entrar voy a subir por aquí le pone un interrogante y una flecha hacia abajo la puerta está cerrada necesito encontrar la llave encuentra la llave de la puerta cerca del apartamento 1.406 y claro por eso había una flecha mirando abajo porque la llave está ahí se ve como brilla un poquito bueno apartar el sol pudo ahí está tenemos otra llave ahí restablece la electricidad de la habitación en la caja ya me viene la puerta de qué puerta nada nada yo no quiero entrar ahí no veo nada la electricidad está apagada vale como se restablece la electricidad si no puedo entrar aquí no me deja entrar aquí hasta que no haya luz lo único que se me ocurre es que esté fuera ah mira es ahí puede ser es que yo estoy agachado no no tiene pie vale ya tenemos luz ahora sí que puedo apagar hay quien es eso y me está mirando el muñeco ya empezamos con los muñecos los muñecos que te miran si apagó la luz bueno puedo saltar encuentra el libro en la habitación secreta con la estantería vale parece que no tiene este juego no tiene historia simplemente es una lista de cosas que hacer y parece que nos dice los objetivos y nosotros tenemos que cumplirlo tenemos un inventario con cinco huecos y aquí tenemos la vida eso significa que nos van a atacar espero poder contraatacar a poderme defender con algo no sé un palo mira ya está el muñeco hoy estás aquí y estás aquí también están en los dos sitios no sé si es el mismo son varios pone algo pero hay que guardar no lo guarda dice guardar pero no guarda nada realmente mochila esto sí que se lo lleva la mochila me da dos huecos más en el inventario vale esto está al revés y diría algo así como lo pone behind this gate evil looks lo demás no lo leo ah mira no sé por qué está al revés aquí y aquí te lo ponen bien detrás de esta puerta el mala fecha y te está esperando no sé por qué está al revés aquí y sin embargo cuando lo lees está bien hay un vendaval ahí fuera cuchillo que mal rollo y no me lo puedo llevar creado llave pequeña esta llave puede ser de aquí sí no llave del baño ya te dice de dónde es y todo y me ha puesto esto aquí la puerta está cerrada pero puedo quitarlo con las manos yo pensaba seguro que hace falta tener un hacha o algo para quitarla pues no todo lleno de muñeco combinar el cáliz con el botón vale si encuentro un cáliz y un botón pues habrá que colocarlo aquí a no ser que el botón se refiera a esto que está aquí abajo que el cáliz hay que ponerlo encima pero eso no es un botón eso será no sé la base o una base del cáliz todos tienen su cuchillito al lado llave pequeña la del baño los dos uno pone llave de baño y otro pone llave del baño no sé si las dos serán la llave del ala la llave del mismo baño o es que hay más de un baño aquí este es el baño todavía me queda otra llave más y aquí que hay botón rojo ay está todo lleno de araña creo que este espejo no estaba aquí antes este es otro baño ¿verdad? sí vale al menos tengo un hacha y el cáliz mira dónde está el cáliz uff vas a atacar porque ahora tengo un hacha vale al cáliz el cáliz y el botón rojo parte del cáliz dice botón rojo parte del cáliz cáliz oxidado parece que falta algo aquí se puede combinar no no se puede combinar dentro del inventario tú me das mucha grima aparta aparta no, no le he hecho nada los muñecos se han ido no me deja hacer nada parece que falta algo ah, combinar ahí estamos ahora sí ahí sí eso es vale pero ¿para qué sirve esto? examinar ¿para qué sirve esto? esto no estaba aquí antes todos los muñecos se han ido todos tarda no, iba a decir si tarda un buen rato en volver a cargar cuando cuando das un golpe con una hacha pero no si te acercas mucho ya no puedes dar un golpe te acercas por ejemplo a una pared no puedes dar un golpe vale, a ver lo único que me queda puerta cerrada 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 algo dentro del agua vale o tendrá algo que ver este no puedo que se le puede golpear y hace nada me faltaría intentar abrir está bloqueado ese cajón no puedo abrir a todo cerrado ahora no tiene rejas vale colocar en el cáliz no sé si es lo que ha provocado pulsé el botón y se abre vale 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 no sé si el cáliz había provocado que nos encerraran aquí mira dónde están y todos con su cuchillo y ahora me atacan me estoy cerrado no puedo hacer nada ah si te vas hacia atrás ellos no te dan te vas yendo hacia atrás ya está listo no me ha quitado casi nada solo ocho puntos espero que me pueda curar diario del profesor gabriel blackwood día 1 apartamento 1406 comenzamos el exorcismo del demonio daemexus en el apartamento 1406 los residentes lucharon junto a nosotros y nos ayudaron a capturar al demonio al que atamos con cadenas será la puerta que está llena de cadenas emma mi talentosa hija con habilidades paranormales demostró ser inestimable en nuestra batalla contra el mal el demonio sigue siendo formidable quizás debería pedirle a izan que me proporcione el manuscrito oculto 2 días 2 a 4 durante estos días nos enzarzamos en una lucha encarnizada contra el demonio daemexus intentó liberarse y tomó represalias contra nosotros los residentes se mantuvieron firmes creyendo inquebrantablemente que podríamos vencerlo es más haciendo uso de sus extraordinarias habilidades fue nuestra más apreciada aliada día 5 desgraciadamente se declaró un incendio inesperado que envolvió rápidamente todo el edificio intentamos escapar a toda prisa pero ninguno de los residentes pudo salvarse solo yo logré sobrevivir y mi corazón se rompió al darme cuenta de que emma probablemente no lo había conseguido más era la que vimos en el baño cuando salieron todas las arañas había una chica ahí después de un tiempo considerable volví al edificio a primera vista parece normal pero percibo podredumbre en su interior un persistente olor a chamusquina algo extraño y poderoso debe poseerlo pero no es daemexus emma debo encontrar la forma de averiguar la verdad izan vale parece ser que el demonio no es el que está provocando todo esto podría ser emma o izan no lo sabemos vale aquí que tenemos pergamino no gasa para curarme supongo no una tela fina y traslúcida con un tejido abierto y suelto que puede detener la hemorragia y curar 15 puntos de salud cofre siempre tiene por aquí hay que poner un código hay que poner un código y no hay ningún código 666 es el código veas que el código está aquí al lado sí pues ese es el código manuscrito oculto 4 vale sal del apartamento 1406 que puede estar ahí ay 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 que era eso ha ido tan rápido que no lo he visto ya se ha ido el muñeco ah no estaba por el otro lado vale se supone que tengo que salir y no me fío nada del muñeco encuentra una forma de salir del apartamento 1406 ah ya sabía yo que no me vas a dar una llave llave oxidada sirve para abrir puertas cerradas vale pues no me dice exactamente qué puerta queda esa puerta la que está llena de cadena y queda el cajón antes de ir antes de ir para allá voy a ver si el cajón se puede abrir hola claro él y se ha quitado la llave abre esa puerta y dentro está el demonio seguramente el demonio lo han encerrado ahí dentro voy a pasar la llave la llave y básicamente anas lo he visto hay cosas que eran no y tiene que ser ahora y a no me fío del bicho es puertas cerradas necesito encontrar la llave se vea algo ahí atrás iluminado que será la llave porque las caras están distorsionadas estoy llegando inevitablemente no tienes escapatoria la llave la llave de la puerta larga dice hasta ahora el maniquí este me ha ayudado no me ha atacado y me ha dado la llave este es el demonio que habían atrapado recupera el libro y baja las escaleras y dónde estoy estoy en la misma habitación sí a ver estoy en la misma habitación pero el demonio ya no está qué es esto pastilla de hidromorfona se utiliza para aliviar el dolor moderado e intenso será hidromorfina pura 20 puntos de salud es lo que es que hay aquí la llave otra vez llave de la puerta larga que puede utilizarse para abrir alguna puerta esa puerta esta puerta es la que abre no sé bolsa vale ya veo lo que es esto esto es para ir guardando cosas verdad pensaba recuento de artículo 0 no me deja yo pensaba que la bolsa era para guardar objetos por si te mataban y no los pierdes o por si tienes demasiados objetos en el inventario los guardas en la bolsa pero no veo se puede arrastrar nada a la bolsa voy a encontrar la llave voy a encontrar la llave ahí está la llave una pistola pistola oxidada tengo siete balas no sé cómo funciona esto ah vale pulsa dos veces y pones almacenar ahora sí vale me voy a quedar con la pistola ahí he visto la pierna ahí está ahí está el bicho ¿qué hago? ¿le pego un tiro? ¿o me voy? bueno voy a probar primero a ver cómo funciona el combate con hacha porque él también lleva hacha me parece que puedo mantener la distancia me dio una vez uy me ha quitado bastante los enanos con con los cuchillos no quitan tanto pero el bicho este sí vale creo que voy a tener que usar espero que haya más vale tú te vas a levantar hidrocodona esto cura 25 puntos cochila que me da dos huecos más dos o tres me ha dado creo que voy a tener que entrar ahí ah ya empezamos hay otro hay otro hay otro de estos aquí me ha dado una gasa es que dan buenos golpes cierto yo no he grabado todavía por si acaso a ver hay otro aquí dentro ahí está esto es de adorno espero que no que no pueda bajar de ahí balas me encuentro con una chica extraña cuyo nombre desconozco su tristeza es abrumadora y las lágrimas no abandonan sus mejillas parece que se ha convertido de una víctima fortuita de este lugar maldito su desesperación es incomprensible y no puedo ayudarla se aferra a la sombra intentando esconderse del mal pero esta cruel realidad no se lo permite se sale de aquí un clip sirve para abrir un cajón el cajón el cajón pero claro el cajón ya no está el cajón estaba en qué habitación otro más pasito atrás golpe pasito atrás golpe vale pero si te dan malo no me ha dado nada ahora tengo que pegarme con el que falta hierba me cubre a 15 puntos voy voy a por este está cerrada la llave tiene que estar dentro será o sirve para abrir un cajón dice en la habitación donde estaba el cajón ya no está a no ser el cajón sea alguno de por aquí está ardiendo todo está ardiendo y yo con él pronto estaremos juntos los cajones se abren todos oh ¡Gracias! Lo leí El cajón cerrado con la ganzúa ¡Qué cajón! ¡No lo veo! La electricidad está apagada Y no sé a qué cajón se refiere Y no sé a la derecha Y no sé a la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y él no me ataca! ¡Venga! Ya está. Nada así de fácil, a través de la pared. Kid médico. Esto te cura 50 puntos. Otro. ¡Joder! ¿Por qué no puedo seguir pasando por la puerta? La puerta estaba... estaba abierta. A ver, ¿qué es esto? ¡Casa! Ahí hay algo. La silla esta me está molestando. Fuera. ¿Qué es esto? Agua. Cinco puntos. Venga. ¡Balas! Ahí está. Una ganzúa. Recojo la llave oxidada. Que esta será la llave de la parte... Otro no. ¿De dónde has salido tú? Uno de los que ya maté. Creo que sí. Tenía uno muerto aquí. No me digas que se levantan otra vez. Supone que salimos... Recupera el libro. ¿El libro lo he recuperado? No, no. ¡Ay, la niña! Salen de todas partes estos bichos. A ver, ¿qué ha soltado? Un kit médico. Ya tengo dos. 50 puntos. Mira, me voy a gastar uno. Ya tengo... Toda la salud. Esta está cerrada. Necesito encontrar la llave. ¿Y dónde está la llave de esto? Sí, ya he mirado todo. ¿Qué hay que estar aquí? Va a estar aquí. ¿Qué apartamento es este? Hierba. Hierba. Ahí está la llave. Y... Ah, me han tapeado la puerta. Ahora ya no puedo salir. En esta dimensión maldita, donde predomina un paisaje oxidado, las almas se ahogan en la desesperación. Dolor Vex, con su perro demoníaco, tortura sin piedad a quienes tenían varias cosas en su conciencia. Todos los habitantes maliciosos, envidiosos y malvados que fueron quemados vivos sufren ahora terribles tormentos. El olor a carne quemada llena el aire, recordándonos constantemente nuestros pecados. O sea, esto es una especie de... Eh... Infierno. Infierno. Toda esta gente... Los ha torturado el demonio ese. Tocar la pared. Hay otro bicho. Dos. Dos. Y encima, encerrado aquí. Dos, no, tres. Qué leche. Corre, corre, sal de aquí. Puedo salir. Estoy a punto de morir. ¡Ah! ¡Ah! a dónde me quedo a ver espero que no sea en mi última grabación no vale tampoco es para tanto pero la niña va por ahí son demasiados aquí había uno eso a ver puedo voy a hacerlo todo la puerta está tapeada esto ya lo leímos vale a ver si puedo salir corriendo ahí viene no se mueren no se mueren lo menos que no se pueden morir y se trata de escapar a mí que va a hacer eso se trata de correr falta uno no 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 sí que se mueren pero anda que son difíciles 42 bueno he quitado los tres de encima creo no he olvidado nada no pero vaya en el infierno tu y gabriel es es más la niña es es más yo pensaba que era mayor pero es una niña ¿Cómo puede ser que el padre Trajera a una niña pequeña a este sitio? Ay, otra vez, ya empezamos Y esto está cerrado ¿Por qué pasa esto siempre? Siempre hay que luchar contra esta gente En un sitio estrecho Muy estrecho En zona Cinco puntos Ya no puedo curarme más Otro, y aquí hay otro ¿Puedo? Al menos Vale ¿Qué fue eso? Uf Ese es rápido El truco de echarse para atrás con ese no sirve Me da a mí Que me están obligando a usar la pistola Anda Me cura 5 nada más Escopeta La llave, bueno, no voy a recoger la llave todavía A ver Pastillas las necesito Mi padre, mi padre Gabriel Blackwood Exploraba mis extraordinarias habilidades Durante los exorcismos A veces me sentía con una Mera herramienta para luchar contra los demonios Su objetivo era Desterrar el mal Ahora, habiendo presenciado el sufrimiento De los habitantes de aquí Deseo venganza Debería usar A Deremexus para castigar a mi padre por lo que me hizo El odio y la ira que siento son abrumadores Ni siquiera busca la forma de recuperarme Vale, ella cree Emma cree que su padre la ha abandonado Imagino, yo creo que en cuanto coja la llave Sirve para abrir puertas cerradas, vale Es una llave De bloquear Es demasiado rápido ese Ahí está Emma Botella de aceite Aceite usado para combinar con hierbas Para hacer una medicina herbal Bien Vamos a ver Las hierbas Las hierbas me las comí Así que Ya no tengo hierbas Si hubiera sabido esto antes Mira, aquí hay hierbas A ver Combinar 50 puntos Y me voy a Lo voy a usar Porque es que no No me queda más remedio No puedes escapar 30 puntos Me queda No me da tiempo Es que no me da tiempo Ya no me quedan cartuchos de escopeta Así que Vale, a ver Es que aquí hay una A ver ¿Qué es esto? Pastillas 20 puntos Eh Si Cuál es el Cuál es el arma El 2 El 2 El 2 es la pistola Y aquí hay otro Igual que ese Es eso Es darle Lo más rápido que puedas Porque es que si no Te pilla seguro Que me queda 50 En este lugar Siento miedo y soledad Como nunca antes No sé cuánto tiempo Tendré que soportar Esta realidad Encarcelada ¿Hay alguna posibilidad De escapar de aquí? Estoy condenado Al sufrimiento eterno Creo que No sé quién está Escribiendo esto Pero sería estoy condenada Si es en mala Que escribe esto Estoy condenada Al sufrimiento eterno Mi corazón está cargado De dolor y tristeza No tengo a nadie más Que a mí mismo Y a mis pensamientos Debo encontrar las fuerzas Para afrontar Esas adversidades Después de todo No he hecho nada malo Aquí no hay nada No tengo nada Alas Vienen bien ¿De aquí qué hay? Con 25 puntos Venga Es que lo voy a tener que usar Tarde o temprano Me va a hacer falta Algo más Sí Hay algo más Bala de 9 milímetros Creo Ya está todo Sí Yo creo que aquí está todo Es la única manera Pero claro Gastas un montón De balas Vale Menos bal Que no sabe subir Muy bien las escaleras Se atascó ahí En esas escaleras Y no me hubiera pillado Seguro 20 Mientras atravieso Esta dimensión maldita Aprendo más Sobre el misterio Que rodea A Daemexus Mis habilidades Me permiten intuir Que su encarcelamiento No es accidental Es de mala Que está escribiendo esto Fue traído aquí Deliberadamente Y si es así ¿Por qué? Forma parte de un plan mayor Que no comprendo Todo esto me hace sentir Aún más perdido En este mundo oscuro No No voy a guardar nada Es eso Ese ruido todavía No lo vi a Ese ruido es nuevo Va a aparecer Otro bicho nuevo Tiene algo escondido ahí Ay no Este es el demonio Este es el demonio Si Está castigando Ahí está Está castigando a la gente Pues necesito recoger Lo que tiene ahí Que será una llave Supongo Muy bien ¿Y ahora qué? Está cerrado Me han dejado encerrado Con el bicho este Vale Puedo encontrar una manera De golpearle así Por la esquinita Y encima lleva una espada El tío Me ha dado Me ha dado Me ha dado Creo que con un golpe más Y me mata No El siguiente No tengo con que curarme A no ser Esos creo que son balas Y eso No sé lo que será No sé si ir corriendo A recoger las balas Porque va tan lento Me imagino que será Porque está Balas Está herido No sé lo que se va a hacer Venga Ya le he dado 20 hachazos No se muere No se muere Vale Iré rápido Recoger lo que hay En las esquinas Las balas Y lo otro Que será Para curarse Supongo No se muere 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 No puede ser, no se muere. No se muere, una de dos, o hay que darle en algún sitio especial, o es que tiene mucha vida. Ah, se murió. Dolor Vex. Se murió seguro, ya verás cómo se levanta. Eje de llave oxidada. Puede combinarse con el paletón de la llave. Es esto, nada. Voy a darle 400 hachaces para matarlo. Vale, hierro aquí. Ah, ¿puedo ir por aquí? Sí, 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 es por aquí. Y ya se están escuchando los bichos aquí. Necesito encontrar la llave, que es... Un poco. No, no. No, no. 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 No, no. No, no, no. falta la otra parte de la llave dime que no aparecen más bichos he dejado algo atrás yo creo que no espera, 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 que tiene que haber algo aquí, si esto me hubiera venido bien, me hubiera venido bien antes vale, cartuchos balas vale, pues si, yo creo que esto se combina con esto ya tengo la llave está usando mi propio truco el de quedarme en una esquina y golpearle ay no de un golpe me ha matado de un golpe vale, a ver el que está aquí pero voy a usar esto para tener más vida el que está aquí voy a intentar matarlo a base de balas es que me da me da, haga lo que haga me da, no me vuelvo a esconder me ha quitado un montón de vida da bien el bicho no puedo disparar, ¿por qué? no me deja disparar no puedo disparar ¿qué le he basado? tengo las balas cargadas a lo mejor no se puede matar y tengo que esquivarlo no puedo no puedo disparar no me deja no puedo cambiar de arma el juego se atascó el juego se ha quedado atascado no puedo no dispara no dispara no cambia de arma no puedo cambiar es de esta manera tampoco pongo usar y no la usa pues voy a tener que cargar la partida me ha quedado otra a ver, dame que ahora sí puedo no no, ah sí, sí, ahora sí no me deja cambiar de arma no me deja cambiar de arma vale voy a ver y a base de balas no puedo salir corriendo a ver ya lo haya evitado no sé si me persiguirá por aquí por aquí por aquí aquí estaba el demonio ya no está y voy a abrir esta puerta ya ve o salú hay yo qué qué lo qué todo Otra llave. Otra llave. Es hora de arreglar las cosas en este mundo y castigar a todos los culpables. Estaba esperándote. Emma se ha vuelto loca. Vale, ¿y ahora qué? Otro de esos no. Dime que no hay otro demonio de eso. El libro. El libro que estaba buscando. Está ahí. Está dentro de la jaula. Ha desaparecido. El libro ha desaparecido. ¿Hay alguien aquí? Vale, ¿qué has visto? Oh no. Vale. ¿Este también desaparece? Uff. Es rápido. Es que es mucho más rápido que mi personaje. Y así es imposible escapar. Ni esconderte. La llave. No he recogido la llave. Ah. No he recogido la llave. Oh no. Vale, ¿cuánto? Ah, siete. Siete cartuchos puedo ponerle a la escopeta. Vale, parece que puede desaparecer y aparecer en otro lado él. Quienquiera que sea este. A esa velocidad que corre el enemigo es imposible. Es que no lo puedes parar. ¿Puedo saltar esto? No, no puedo. Vamos, pues si cada vez que me mata tengo que estar tragándome la animación esta. ¿Salta? No, no se puede saltar, vale. Vale. A ver, ¿se atasca también aquí? Atraviesa la... Atraviesa la jaula. Así no me sirve el truco. ¿Qué hago? Y otra vez la animación. Tampoco me da tiempo a ir a la esquina y recoger esto, ¿verdad? O a lo mejor es un truco y no aparece si no me doy la vuelta. ¿Voy de espalda? No solo es rápido, sino que encima desaparece y puedo aparecer justo detrás. Y mi personaje es súper lento. No sé si habrá algún truco para... Algo para poder vencerle. Todo esto está... Sí. Todo esto ya. Vale, voy a ver... No sé ni cuánta vida tengo. A lo mejor me mata porque tengo poca vida. Nada de darme la vuelta por ahora. 86, estoy bien de vida. ¿Por qué es tan lento? No sé ni cuánta vida. No sé lo que hacer. vale, a ver las balas es que la pistola es mucho más mucho más rápida para que un bala sea mejor voy a grabar voy a grabar aquí de esa manera me voy a tragar toda la animación, no solo eso si puedo recoger los objetos darme la vuelta ah, no puedo guardar aquí mierda bueno, después de morir un montón de veces y de tragarme un montón de veces la misma cinemática o sea, esta cinemática he encontrado una forma de matarlo a ver sé que si no me doy la vuelta el jefe no se activa voy de espalda llevo las balas me llevo el kit médico llevo los cartuchos y ahora ahí está se ve el brazo y no se activa la animación y si no lo hago así lo he intentado un montón de veces y es demasiado rápido no soy capaz de matarlo así que he tenido que inventarme una manera de matarlo no sé si matarlo del todo o activar la animación ya que está medio muerto puede ser que ahora y sigue disparando se muere pero claro se muere antes de activarse el jefe digamos voy a hacer una cosa voy a atajo voy a ponerlo en el número 4 lo voy a arriesgar ah lo maté 76 vale el libro está aquí la puerta está tapeada tengo que llevarme el libro escapa del apartamento 1406 con el libro este libro que ya lo vimos antes aquí no hay nada nuevo antiguo tomo de magia oscura contiene hechizos y rituales peligrosos manipular con precaución vale antes de irme voy a ver si por aquí y este bloqueado nunca he podido abrirlo lo que voy a hacer es guardar por si acaso voy a hacer que salga un bicho y me mate aquí no hay nada simplemente hay que salir no se puede abrir ninguna puerta no se puede abrir ninguna puerta y esta es la salida aquí es donde empieza el juego está cerrado tapeado ah no murió y aquí se acaba todo muere todo el mundo al final Ethan Ethan es Blackwood el que le está llamando estoy cerca del apartamento 1406 estaría allí pronto otro que muere bueno el juego no está mal para estar hecho por una sola persona no está mal conocida sincron chern chern y y o chern y RE con